de Cañar por Creo. Quiero ser muy puntual en mi intervención y decirles que lo que ha pasado con este veto que ha llegado del presidente de la república, de la secretaría jurídica de la presidencia de la república, es lo que le pasa a los emprendedores. Cuando un emprendedor quiere iniciar un negocio, quiere generar empleo, tiene una idea, tiene una iniciativa, se encuentra con un montón de trabas burocráticas, con un montón de bloqueos que le hacen a veces hasta que se despeche. Cuando al fin, en una de las cosas positivas que ha hecho la Asamblea Nacional, se ha planteado una ley que quiere atacar el principal problema que tiene el país, que es la falta del empleo, después de un gran trabajo de socializar, de recibirles a los ministros, a los representantes de las instituciones, de pedir las observaciones. Entonces, 73 objeciones, poniendo trabas y haciendo que se demore que esta ley vaya al registro oficial. ¿Para qué entonces el trabajo de la comisión? ¿Para qué vienen a la comisión a dar las observaciones y después cambian de parecer? Esto que sirva de lección a muchos problemas que hemos tenido en este periodo legislativo, en el trabajo de articulación y comunicación entre el legislativo y el ejecutivo. Si no estoy mal, dos leyes aprobadas por esta Asamblea fueron vetadas, la ley anticorrupción y la ley Revas. Y después de que vinieron a las comisiones, que vinieron y dieron sus observaciones, yo quiero respaldar el trabajo que hizo la comisión y decirles a nombre de nuestro bloque, que respaldamos ese informe en donde nos vamos a ratificar en 20 artículos y allanarnos en 53. Queremos que esta ley lo más pronto posible esté en el registro oficial. Los emprendedores no pueden esperar más, la gente no puede esperar más. Más de 120 mil empleos perdidos del año pasado. Necesitamos ese marco legal para que pueda generarse un respiro y que pueda desarrollarse la economía sin necesidad de que un Estado le dirija hacia dónde tiene que disponer su futuro, el ecuatoriano o la ecuatoriana. Nada más, señor presidente, y el apoyo al informe que ha presentado la comisión. Gracias a usted.